En este canal hemos difundido la apicultura de muchas maneras, han sido protagonistas muchos apicultores y apicultoras de nuestro país y fuera de nuestras fronteras, mostrando a mi audiencia toda su sabiduría, pero en esta ocasión quiero dar paso a aquellos primeros apicultores que lucharon por mejorar las técnicas, volveremos al pasado a partir del año 1500. Actualmente se encuentran abejas melíferas en todas partes del mundo, exceptuando las regiones polares extremas, pero esto no siempre fue así, hasta el siglo XVI solo se encontraban en el viejo mundo, donde se habían desarrollado y estaban distribuidas al azar. Mucho tiempo antes de que aparecieran los seres humanos sobre la tierra, los hombres primitivos aprendieron la forma de conseguir la miel, robándola de los nidos de las abejas en árboles huecos o grietas en las rocas. La caza de abejas todavía se lleva a cabo en varias partes del mundo, y la miel aún puede ser un alimento capaz de salvar la vida de gente primitiva en tiempos de escasez. Entre el cielo y la tierra Desde siempre, las abejas y la miel han formado parte de grandes mitos de la humanidad, por lo que encierran una extraordinaria riqueza simbólica. Hace unos 15.000 años en España, ya se representaban seres humanos recolectando miel e incluso en algunas pinturas rupestres de la edad de piedra, se pueden observar los primeros pasos de la apicultura. A lo largo de los siglos, estos insectos aparecen una y otra vez en escudos, tapices, coronas, como el símbolo de una comunidad trabajadora y próspera, regida por la reina. Esto explica la parte de su simbolismo real e imperial. En los textos del antiguo Egipto, se dice que las abejas nacieron de las lágrimas del Ra, dios del sol, al caer al suelo. Luego, estas construyeron panales y fabricaron la miel que además de servir como moneda, formaba parte de ofrendas religiosas del Egipto faraónico. Para los antiguos griegos, todos los fenómenos de la naturaleza eran de origen divino y estos insectos que les fascinaban no eran la excepción. Consideraban que la abeja simboliza el principio vital, una materialización o representación del alma. Además, su religión a veces la identificaba como Deméter, diosa de la tierra. La apicultura en sí comenzó cuando el hombre aprendió a proteger, cuidar y controlar el futuro de las colonias de abejas que encontró en árboles huecos o en otras partes. Gradualmente, se llevó a usar colmenas separadas, sustituyendo la morada natural de las abejas. Por razones de conveniencia y de seguridad, se fueron reuniendo en apiarios. La construcción de las colmenas dependía de los materiales que se encontraban a mano en la zona y de las habilidades de diferentes comunidades. En escasiseguro, que la colmena no tuvo un origen único, se fue imponiendo como un desarrollo inevitable en toda región poblada por abejas melíferas. A medida que el hombre fue progresando, desde la caza y la recolección de alimentos a la producción de los mismos y comenzó su existencia con residencia fija. Es probable que en estos grandes bosques de Europa, la primera colmena haya sido un árbol caído, en el cual las abejas silvestres formaron su nido. El tronco se separaría del resto del árbol, cortándolo con hacha y azuela, una técnica usada durante la edad de piedra. También se hicieron colmenas con corcho y otros tipos de corteza de árbol, y más adelante, con tablas gruesas cortadas de troncos de árboles. Los centros de la cultura más antiguos se encontraban en el Medio Oriente, en zonas calurosas, secas y abiertas, sin forestación. Allí las primeras colmenas probablemente consistían en vasijas de barro, donde casualmente se acomodaban algunos enjambres. Estas vasijas de barro se fabricaron durante casi todo el periodo neolítico, posiblemente desde 5.000 años antes de Cristo. Y los jarros para agua todavía se utilizaban como colmenas en algunos países del Mediterráneo. En el Antiguo Egipto y regiones circundantes se usaron colmenas de caños, tubos largos hechos de barro y otros materiales, colocados en forma horizontal y apilados uno junto al otro. En algunas comunidades agrícolas se desarrollaron técnicas para fabricar recipientes de paja o de cerámica, y estos canastos también se usaron para cobijar a las abejas. Estos cestos han cambiado poco en el transcurso de los años, y los cestos de paja trenzada se hacen hoy día en la misma forma en la que se fabricaban hacia el año 5.000 antes de Cristo. En realidad, la lenda de hueso similar a la usada por el cestero mesolítico se siguió empleando para la fabricación de colmenas de paja destinadas a abejas hasta esta década del 50, en un pequeño valle de Georgetown, en Inglaterra. Más tarde, aparecieron canastos tejidos fabricados con diversos materiales como ramitas flexibles de avellano. En Egipto han encontrado muestras hechas entre 3.000 y 2.000 años antes de Cristo. Las colmenas de mimbre todavía persisten en algunas partes de Europa. Todas estas colmenas primitivas cumplieron ciertas funciones necesarias. Protegían las abejas y sus panales del viento, la lluvia, de los calores y los fríos extremos. Sus piqueras eran suficientemente chicas para ser defendidas por las abejas. Existían además alguna abertura para uso del apicultor cuando quería sacar la miel y la cera que constituían su cosecha. Las maderas corteza de árbol y barro eran resistentes a la interperie de por sí, y la colmena de paja y mimbre estaba generalmente protegidas por un techo adicional, empastándolas frecuentemente con barro o estiércol. Las colmenas primitivas eran generalmente pequeñas, porque el apicultor quería estimularles a enjambrar para probar así sus colmenas vacías. La apicultura primitiva apenas si consiste en proveer las colmenas y matar las abejas, por ejemplo, sumergiendo la colmena en agua hirviendo para conseguir miel y cera. Antiguamente en Egipto se usó el humo para expulsar las abejas de sus colmenas y en los tiempos antiguos romanos se solía alimentar a las abejas. En algún momento de la Edad Media, los apicultores inventaron una forma de protección para usarla cuando manejaban a sus colmenas. Hasta el siglo XVI, un siglo importante para la abeja melífera, el calendario del apicultor permaneció prácticamente inamovible. A principios del verano se solía cazar enjambres que se colocaban en colmenas. A fines del verano, el apicultor mataba a las abejas en la mayoría de las colmenas, recortaba los panales y colocaba la miel separándola de la cera. En otoño, si era necesario, le suministraba alimento a las colmenas restantes. Se usaba comúnmente azufre encendido para matar a las abejas. Poco se sabía lo que pasaba dentro de la colmena, ya que no se podía ver lo que sucedía. No se comprendía que el gran rey era en realidad una reina, la madre de otras abejas en la colmena. Ni se comprendía nada de lo referente al sexo de las obreras y zánganos, y menos aún del apareamiento entre las reinas y los zánganos. Se ignoraba que las mismas abejas secretaban la cera en la que construían sus panales, y que sus visitas a las flores tenían algo que ver con la formación de semillas y frutos. La apicultura desde el año 1500 a 1851 En el siglo XVI se sucedieron tres acontecimientos separados. Cada uno fue un jalón importante en la historia de las abejas y de la apicultura, y facilitaron los avances de Landstrand en 1851. Primeramente, los desarrollos científicos y técnicos posibilitaron a los apicultores para comprender los hechos fundamentales en el ciclo de vida y biología de sus abejas. Segundo, y en relación con lo primero, se progresó en los métodos de apicultura, haciendo posible que los apicultores lograran un mayor control sobre sus abejas, y tuvieran más oportunidades de observarlas dentro de la colmena. Tercero, las abejas mismas se extendieron por dos nuevos continentes. De uno de ellos, habría de surgir el mayor adelanto individual en la ciencia y arte de la apicultura. Descubrimiento de los hechos fundamentales sobre las abejas La primera descripción de la reina como productora de huevos fue publicada en España en 1586 por Luis Méndez de Torres. Luego, en Inglaterra, Charles Butler demostró con su feminine monarchy en 1609 que los zánganos eran abejas machos, y Richard Remen, en su discurso de historia de las abejas en 1637, mostró que las abejas obreras eran hembras. Remen había observado que ellas poseían un nítido lugar para recibir la herencia. Entre tanto, en 1625 en Italia, el príncipe Ceci había publicado los primeros dibujos de abejas hechos bajo un microscopio. El hecho de que las abejas podrían criar una reina a partir de huevos o larvas muy jóvenes fue publicado en Alemania en 1568 por Nickelhacko. Pero los conocimientos primarios sobre el apareamiento de la reina con el zángano no fueron difundidos hasta 1771, cuando Anton Anash, en Eslovenia, publicó un informe sobre el acontecimiento. Una descripción correcta sobre la producción de cera de abeja fue publicado por George Bostel en Alemania en 1744. El hecho de que el polen que coleccionan las abejas sea el germen masculino de la flor que fertiliza al huevo fue descubierto en Inglaterra en 1750 por Arthur Dobbs. Él también observó que las abejas juntan el polen de una sola clase de flores en cada vuelo y sugirió que si no fuera así, acontecerían desastrosas fertilizaciones cruzadas. El papel que corresponde en las abejas en la fertilización de las flores fue establecido claramente por Sprenger en 1793, un año después de la publicación de las observaciones, François Huber, el apicultor ciego de la nacionalidad suiza, quien realmente proporcionó fundamentos para la ciencia apícola moderna. Desarrollo de técnicas apícolas. Entre los años 1500 y 1851 se realizaron muchos intentos para encontrar la manera de poder sacar la miel de las colmenas sin sacrificar las abejas. Por ejemplo, en lugar de matar las abejas, se reunían varias colonias en una única colmena para la invernada, exceptuando una sola. La unión se lograba por medio del manejo de las abejas. Su propia colmena era invertida y se colocaba una colmena vacía encima de las aberturas en contacto, pero manteniéndolas separadas en un ángulo. En los costados de la colmena invertida, se realizaba un tamborilleo, obligando a las abejas a abandonarla, corriendo hacia arriba a la colmena vacía. Se hacían subir a varias otras colonias a la misma colmena, donde las reinas luchaban hasta que prevaleciera una de ellas. El proceso de correr las abejas ya se conocía en la Edad Media, pero no se consideraba favorable. Alternativamente, cuando se utilizaban colmenas bastante grandes, como las que se fabricaban en troncos o corcho, se podía recortar de abajo la tercera parte de todos los panales con un cuchillo de forma especial y el remanente constituía una cámara de cría permanentemente. Todos los años, las abejas construían nuevamente el panal de miel y el apicultor lo recortaba. Esto no era posible en las pequeñas colmenas de paja y se les agregaron diferentes tipos de extensiones de la parte de arriba, encima de un agujero existente en la tapa de los cestos. La extensión podía ser un cesto más chico o una jarra de vidrio, una campana. Las abejas depositaban allí la miel, pero no la cría. Era verdaderamente un alza de miel. Alternativamente, se colocaba un suplemento debajo de los cestos que consistía en un cilindro de paja de pocos centímetros de altura, formando una extensión del cesto hacia abajo. Todos estos agregados podían quitarse integradamente con los panales de miel, sin molestar a las abejas en la cámara de cría. También se usaban colmenas hechas de tablas de madera. En el comienzo eran cajones simples, pero posteriormente se inventaron otros más complicados y las colmenas horizontales tenían cajones a los costados para depositar la miel. Durante estos siglos, los apicultores de las zonas más progresivas tenían la mente constantemente ocupada en el problema de lograr mayor control sobre sus abejas y sus actividades y de cómo averiguar qué sucedía en el interior de la colmena. Ahora, con estas cuestiones resueltas y superadas, nos resulta difícil tratar de imaginar lo que pasaban por la mente de estos apicultores que estaban experimentando con tan poco éxito en su búsqueda de una manera de conseguir panales que se podían extraer de la colmena fácilmente. Era bastante sencillo abrir ventanillas de observación en las paredes de las colmenas, pero no dejaban ver gran cosa de lo que estaba sucediendo en el interior. En el diario de Samuel Pepys en 1665 hay una gran anotación. Se relata lo siguiente. Después de la cena, fuimos a casa de Mr. Evelyn. Paseando por los jardines, pudimos apreciar su magnífica propiedad. Entre otras curiosidades, vimos una gran colonia de abejas ubicada en una colmena de vidrio que permitía observar con gran placer en qué forma aquellas elaboraban su miel y construían sus panales. Remour nos dice que el astrónomo italiano Maraldi encontró colmenas de observación de un solo panal en los jardines del Observatorio Real Francés de París en 1687. La colmena libro de Huber llegó un siglo más tarde. La misma consistía en un número de marcos unidos por bisagras como las hojas de un libro en un solo lado y las abejas construían sus panales en los marcos. La misma era invalorable para sus observaciones, pero era solamente una colmena de observación y completamente inadecuada para la apicultura práctica. En 1650 y 1850 se inventaron muchas colmenas con listones y marcos arriba, pero después de estos siglos de esfuerzos todavía fracasando en los puntos fundamentales, no importa cómo fueron los listones o marcos que cesaran, las abejas adherían sus panales a las paredes de las colmenas y por lo tanto sólo podían retirarse los panales de manera tradicional que era recortándolos. Debemos referirnos aquí a únicamente dos de las muchas invenciones. Por el año 1806, un apicultor ucraniano, Peter Prokopovich, construyó la primera colmena con cuadros móviles que alcanzó a usarse en escala comercial. Llegó a mantener hasta 10.000 colonias. Esta colmena consta de tres compartimentos verticales, el superior con marcos de madera con ranuras para el pataje de las abejas en los travesaños inferiores. Los marcos se retiraban de la parte de atrás de la colmena. Pero, como las abejas adherían los cuadros a las paredes de las colmenas con cera o propóleo, esto no resultaba del todo fácil. El segundo invento era tan fundamental y se efectuó tan tempranamente que bien podía haber cambiado toda la historia de la apicultura si se hubiese llegado a conocer y comprender con más amplitud. En Grecia se encontraban con el uso de las colmenas de canastos tejidos en paja y en algún momento probablemente nunca llegaremos a saber cuándo los apicultores comenzaron a usarlos con la abertura hacia arriba. Y en el siglo XVII de todos modos la madera se cortaba en listones de un ancho de aproximadamente de 3,75 centímetros. Cada listón era levemente convexo en el lado de abajo y las abejas adherían los panales a lo largo de los lomos que se formaban de esta manera o sea un panal a lo largo de la parte de abajo de cada listón. Lo que distinguía a esta colmena de todas las colmenas de listones radicaba en que era más ancha de arriba que abajo y debido sobre todo a esa inclinación de las paredes de la colmena las abejas no adherían sus panales a ellas. Las noticias sobre estas colmenas llegaron a Inglaterra en 1682 cuando Sir George las descubrió en su libro titulado A Journey into Gris Allí decía que en primavera se duplicaba el número de colmenas pobladas quitándose la mitad de panales de cada colmena y colocándolos en una colmena vacía. Los apicultores griegos habían producido efectivamente una colmena de cuadros móviles que resultaba manejable. El relato de Aristóteles sobre la vida de las abejas parecía ser factible la posibilidad de que él usara una de estas colmenas cuando escribía su historia natural. El informe de Weller tuvo considerablemente influencia sobre el desarrollo de las colmenas en Inglaterra y otras partes pero el paso crucial para desarrollar la colmena de manera con cuadros móviles que deseaba obtener no fue dada nunca. El autor le parece que si una de muchas colmenas de listones hubiera sido más ancha en la parte de arriba que en la parte inferior las abejas habrían hecho su propio espacio de abejas entre panales y la pared de la colmena. Entonces la apicultura moderna podría haber comenzado 150 años antes. Debemos dejar este repaso de los fallidos intentos del apicultor para inventar la colmena que precisaba a fin de seguir las aventuras de las abejas mismas durante estos dos siglos y medio. Las abejas melíferas pertenecían al viejo mundo Europa, África y Asia. Antes del año 1500 no existían abejas en el nuevo mundo en las Américas Australia y Nueva Zelanda. Pero a diferencia del perro la abeja melífera había acompañado al hombre prácticamente en todas sus migraciones más importantes y los polinizadores en cada parte del mundo trajeron con ellos sus colmenas de abejas. No hay registro de la existencia de abejas melíferas en Norteamérica hasta 1638. Las primeras abejas melíferas desembarcaron en Australia en Sydney propiamente en 1822. El señor William Cotton llevó la primera partida a Nueva Zelanda desde Inglaterra en 1842. Las abejas melíferas no fueron introducidas en la costa del oeste del Norteamérica hasta aproximadamente 1850. Cuando fueron desembarcadas en California desde allí fueron llevadas a Oregon y luego a Colombia Británica. De este modo hace poco más de 100 años que las abejas melíferas miembros del género Apis viven en los cinco continentes. Allá por el año 1851 la abeja melífera había completado su colonización de casi todo el mundo con excepción de Siberia el territorio más grande no ocupado hasta que se colonizó durante el presente siglo. Los apicultores progresistas sabían lo suficiente sobre sus abejas como para realizar grandes cosas con ellas pero esto no se materializó porque a pesar de todos sus esfuerzos todavía no contaban con una colmena adecuada. Este paso que cambió todo fue dado en 1851 por Lorenzo Lorraine Lanser un americano nacido en Filadelfia que vivía allí en esa época. Lanser había mostrado desde niño un interés poco común por los insectos y ese interés revivió cuando visitó un amigo que tenía abejas ya siendo un joven párroco en Andover Massachusetts y vio un globo de vidrio lleno de miel empanado. Antes de regresar compró dos colonias de abejas en cajones pronto adquirió también una colmena del libro de Hoover y consiguió varios libros sobre abejas incluyendo Letters de Hoover y The Honey Bee de Edward Bevan en 1838. La colmena que utilizó fue de listones con un alza de poca profundidad descrita por Bevan y la mejoró profundizando las ranuras en las que se apoyaban los listones dejando aproximadamente 9,5 milímetros entre la tapa y los cabezales este es el origen del actual espacio superior para las abejas descubrió que esto facilitaba el retiro de la tabla que hacía la tapa sobre la que se posaban los vasos el descubrimiento clave que divide la historia de la apicultura en dos épocas se realizó en otoño de 1851 y tenemos la palabra del propio Landstrom que describió lo siguiente reflexionando como lo había hecho tantas veces ya cerca de que en esta forma podría acabar con la desagradable necesidad de cortar la adherencia de los panales de la pared de la colmena y desechando por razones obvias el plan de los marcos verticales encuadrando justo o prácticamente justo entre esas paredes me vino a la mente la idea casi evidente de usar el mismo espacio apícola como en las alzas de poca profundidad en un momento surgieron los cuadros colgados móviles mantenidos en una distancia conveniente entre sí y el cajón que los habría de contener viendo por intuición cómo sucedió el fin del principio apenas pude contenerme y gritar en medio de la calle Eureka la intuición de Landstrom era justificada efectivamente las abejas respetaron el espacio dejado entre la colmena y los marcos donde construían los panales no construían panales cruzando el espacio y los marcos resultaron por lo tanto verdaderamente móviles la colmena de marcos móviles ya se encontraba en uso corriente en los estados unidos allá por el año 1861 la misma se introdujo en inglaterra en 1862 y las publicaciones de charles dada en las revistas francesas italianas desde 1869 llevaron a su introducción a europa pronto se extendieron en otros países donde cada uno utilizó sus variantes sobre el mismo principio básico con este descubrimiento comenzó la apicultura moderna y el desarrollo durante el siguiente medio siglo fue como una explosión comparado con el proceso lento y vacilante de los siglos que lo procedieron el uso de los marcos móviles llevó directamente a la invención de las hojas de cera estampadas por Johannes Merlin en Alemania en 1857 así se ahorraba cera a las abejas y se aseguraba la construcción de panales de celdas de obreras en los marcos Lansworth solo pensaba en la cámara de cría cuando inventó sus marcos solía utilizar vasos colocados encima de la tapa de la miel pero pronto comprendió que el suministrar un cajón para miel o balsa con marcos similares los mismos podían manejarse fácilmente una vez llenos de miel si se hubiera podido encontrar entonces la forma de extractar la miel sin destruir el panal este hubiera podido usarse de nuevo esta necesidad activó el invento del extractor de miel en australia en 1865 dicho equipo fue producido por el mayor francesco ruskat y posiblemente en francia algunos años antes el perfeccionamiento del excluor de reinas por ave colling en francia en 1865 posibilitó al apicultor mantener la reina y por consiguiente la cría fuera de la alza de miel usando el escape de abejas producidos en 1891 por el señor Rufus Porter en los estados unidos el apicultor podía tener el alza de miel libre de abejas antes de retirar los marcos para la cosecha se estableció así la guía para la apicultura moderna en la segunda mitad del siglo en 1850 y 1900 el equipo inventado en aquella época o basado en los principios descubiertos en aquel entonces ha sufrido importantes evoluciones nosotros sabemos ahora mucho más de abejas de lo que sabe Lorenzo Lanzo pero su adelanto 1851 permanece como principio básico de la colmena y por consiguiente de nuestra apicultura de hoy otras abejas de importancia económica para el hombre la abeja melífera establecida en mayor parte en el nuevo mundo y en Europa lugar de donde procedía se haya constituida por varias razas de abejas europeas apis melífera italiana caucástica y carniola etc las abejas de África al norte de Sahara pertenecen a otras razas de la misma especie en la mayor parte de África al sur del Sahara las abejas melíferas corresponden a una subespecie denominada andansonia que pertenece a apis melífera algunas de estas abejas fueron introducidas en Brasil en 1956 y su ascendencia se ha extendido en la actualidad sobre casi la mitad del continente sudamericano la situación en Asia es diferente el género apis que se desarrolló probablemente del sudeste de este continente tiene hoy día tres especies ampliamente distribuidas principalmente en el sur una de ellas muy similar a la apis melífera pero algo más pequeña esta es la abeja nativa de Asia conocida en la India como apis indica y mantenida allí en colmenas similares a las usadas para las apis melíferas pero más chicas y con panales más pequeños conteniendo celdas de menor dimensión existen varias razas de apis herana algunas se extienden por el norte o la parte del este de Asia hasta la costa oriental de la Unión Soviética y Japón en la mayoría de estas zonas la abeja melífera europea sobrepasa el rendimiento de miel a la abeja melífera nativa y también en ciertas otras características deseables por esta razón los apicultores de China y Japón y otras partes están reemplazando sus abejas nativas con las abejas europeas esto también acontece localmente en la India muchas introducciones de apis melíferas en los trópicos no tuvieron éxito y el buen resultado de la extensión de la apis melífera andanzoni en Sudamérica es prueba de lo expuesto existen muchas de las especies del género apis en el sur de Asia que son completamente tropicales ambas construyen un solo panal y anidan al aire libre y no en cuevas oscuras como la abeja europea ninguna de las dos especies puede mantenerse en colmenas aunque es factible obtener la miel de los nidos de las abejas silvestres la abeja de roca apis dorsata deriva su nombre de su gran tamaño y su costumbre de anidar en rocas la abeja pequeña apiflorea es la más primitiva de las abejas melíferas y su panal rinde como unos pocos gramos de miel otro grupo de abejas tropicales que también produce miel está constituido por las melifoninos o abejas sin aguijón hay diferentes especies de estas que son nativas de Asia tropical África, Australia y América y en África y América se les mantiene en colmenas por su apreciada producción de miel algunas producciones indígenas de América Central tales como las mayas del Yucatán tienen una muy rica y antigua tradición de la apicultura las abejas y su miel forman parte del folclor y las leyendas similares a las de los países europeos debería aclararse sin embargo que aunque estas abejas no tienen anijón poseen otros medios para defenderse que son igualmente desagradables para sus enemigos incluyendo al hombre recién durante este siglo cuando las prácticas agrícolas se mecanizaron e intensificaron se dirigió la atención hacia el uso de abejas para polinización compitiendo con la producción de miel y cera durante los años de 1942 a 1962 la apicultura de Costa Rica tuvo mucho auge y la buena orientación técnica se debió al interés especial del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia expresidente de la república y al empeño del ingeniero don Mariano Montealegre Carazo y don siriaco Emilio Zamora Fernández ministro y oficial mayor respectivamente del ministerio de agricultura e industria de entonces para llevar a la práctica el fomento positivo de la industria apícola se estableció la sección de apicultura y la escuela nacional de apicultura adscritas al ministerio citado y nombraron como jefe director de las entidades mencionadas al especialista don Orlando Muñoz Bonilla más tarde bajo su dirección se instalaron grandes colmenares la sección de apicultura suministraba asesoramiento técnico tenía un colmenar de experimentación en el departamento nacional de agricultura en San José San Pedro Montes de Oca y facilitaba materiales de transporte a los interesados para el seguro traslado de las colmenas para sus actividades la sección contó con un vehículo propio ya los apicultores establecidos cerca del ferrocarril que va de San José a Punta Arenas y carretera Panamericana se les proporcionaba pasajes gratuitos para viajar en cualquier tren mediante un arreglo con el ministerio de obras públicas eran trasladadas sin costo alguno colmenares al trayecto de la mencionada carretera desde Barranca a Cañas Guanacaste en realidad los apicultores establecidos por instalarse gozaban de las mayores facilidades y los productos exportables lógicamente fortalecían la economía nacional con el propósito de aprovechar el buen tiempo y la afluencia de néctar en el acto comprendido entre fines de diciembre y fines de abril en el que tiene lugar las grandes cosechas la escuela iniciaba sus lecciones en la segunda semana de septiembre para finalizarlas nueve meses después en las 144 horas de práctica condicionada los estudiantes hacían trabajo de trasiego traslado de colmenas alimentación extracción etcétera con 200 horas de práctica global los alumnos completaban su primera práctica con experiencias que les capacitaba para ampliar las mejores técnicas en sus trabajos posteriormente el establecimiento de la sección de apicultura y la escuela nacional de apicultura el señor Muñoz fundó la asociación apícola en Costa Rica que como otras similares tenía como meta procurar el constante engrandecimiento de la apicultura costarricense y lo más conveniente para sus afiliados el señor Muñoz después de tres años de ensayos con la levadura seleccionada del instituto Leclerc de la Universidad de Cornell llegó a producir en su fábrica entre 1950 a 1955 cerca de 145 litros de vino de miel más conocido como hidromiel durante el año 1952 el señor Muñoz realizó estudios sobre las enfermedades de las abejas e inseminación artificial de reinas en varias universidades y laboratorios federales de los Estados Unidos hemos visto que la apicultura se ha extendido en la actualidad por todas las partes habituales del mundo cubre una extensión territorial posiblemente mayor que cualquier otra rama de la agricultura y de ella depende el éxito de algunas de las otras ramas de esta actividad las normas de apicultura en el viejo y el nuevo mundo tienden a diferir en general el nuevo mundo da una cosecha más rica de miel pero en el viejo mundo está más densamente poblado por abejas melíferas en general el nuevo mundo provee inventos más útiles para el manejo de las abejas y sus productos mientras que el viejo mundo todavía contribuye relativamente con más descubrimientos fundamentales sobre las abejas existe gran diferencia entre el equipo usado para la apicultura en el viejo mundo y el nuevo aunque aquí también como en toda generalización hay notables excepciones la tradición juega un papel muy importante en la apicultura europea y muchas veces parece actuar como freno en los desarrollos prácticos mientras que en algunos de los países más nuevos las técnicas apícolas han progresado sin impedimentos lo cierto es que el recorrido para llegar hasta la apicultura actual no tuvo límites aún seguimos estudiando y aprendiendo en 100 años más habrán apicultores nuevos y nosotros seremos parte de la historia apícola que estudiarán las nuevas generaciones espero le haya gustado este vídeo no olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestras nuevas entregas no olvides suscribirse